Pero con pleitos legales a un año de haber ganado la batalla legal en contra de su ex esposa, al parecer Johnny Depp, ya recibió la compensación económica por parte de Amber Heard. Uno de los escándalos mediáticos más sonados a nivel internacional fue el protagonizado por Amber Heard y Johnny Depp. La batalla legal inició por una demanda presentada por Depp en contra de Amber, quien en 2018 publicó un artículo titulado «Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura». Aunque el nombre de Johnny no figuró en dichas líneas, él alegó que se le identificaba como el responsable del abuso, por lo que su vida había sido arruinada, solicitando así 50 millones de dólares como reparación del daño. Amber contrademandó también por difamación, exigiendo 100 millones de dólares. Al paso del juicio, el jurado determinó que la actriz había mentido en todos sus argumentos y la sentenció a pagar 15 millones de dólares a Johnny, deuda que más tarde se redujo a un millón de dólares, pues su defensa argumentó que la actriz no tenía la solvencia económica para cubrir tal cantidad. De acuerdo con medios de comunicación estadounidenses, Amber Heard ha pagado su deuda y entregó el millón de dólares a Deep, quien desde el día uno aseguró que su finalidad no era económica, sino limpiar su imagen, y por tanto, el dinero será donado a cinco fundaciones que defienden y trabajan en causas en las que el actor de Piratas del Caribe cree fielmente. Mira, qué bueno, porque tampoco puedes acusar así con esa ligereza que Amber Heard acusó a Johnny Depp de un montón de cosas y al principio se le veía como el violador a él y conforme fue pasando el juicio, la percepción del público fue cambiando y en realidad que le hayan quitado seis de los siete cargos o siete de los ocho, algo así, fue gracias a Camila Camil Vázquez que es la misma abogada que trae Gloria Trevi con la demanda de, no sé qué hay en California, ¿no? Claro, y yo estoy diciendo, bueno, si tú estás exigiendo una lana porque tú demandas y así, también debes considerar que puede ser contrademandado o bien perder y tienes que pagar y ella no estaba preparada nada más que para recibir, pero no para pagar lo que tuvo que pagar y ya lo hizo. Pero mira, justamente es ahí donde dicen que ya justo Johnny Depp quería como terminar este asunto porque de 15 millones se fue a uno y ya no hubo ni nada que apelar, ni nada, fue de hora le va con... Como diría yo, ahí muere. Ahí muere. Ahí muere. Ahí muere porque finalmente lo que él buscaba era aclarar que no era un violador. Entonces, después de quedarse solamente con uno de todos los cargos que se le imputaban, ambos aceptaron que fue, es así, una relación sumamente tormentosa y bueno, pues nada, yo creo que complicado para ella en cuanto a la carrera, ¿no? Ah, claro. Ahí sí, como en su momento, a él le fue mal, ahora a ella. Pero ella yo creo que no se va. Ahora le tocó, ajá. Y ahora este... Él anda de gira, le está tocando. Resultó inocente, entonces creo que Marvel o Disney o quien haga los piratas del Caribe tendría que ofrecerle una disculpa, quizá una compensación. Perdón. Pero ves que decían que no se andaba portando bien. No, no lo admitió. A ver, obviamente, o sea... En cuanto a lo laboral. Te retiro de esto y es porque... Ah, pues es que saliste borracho. O sea, en realidad van a buscar otros pretextos, pero la gente se sabe que fue por eso. Es que al final se mancharon los dos. Claro, yo digo que Depp podría demandar ahora sí a las empresas, a estas empresas, para decir, oigan, yo era inocente o por lo menos no era culpable. Es que está muy complicado este caso. Pero ya no va por ahí. No guilty. No guilty. Pero bueno. Bueno, pues más adelante en vivo, Noelia demostrará que no hay nadie como ella. Aquí nos va a platicar por qué. Además...